El agua es un elemento vital para el desarrollo de las personas. Por ello, es imprescindible que ésta sea segura y no represente ningún tipo de riesgo a nivel sanitario. La potabilización es el proceso a través del cual el agua cruda se convierte en agua apta para el consumo humano, eliminando todo tipo de sustancias nocivas y materiales biológicos. Para que el agua sea potable, es necesario depurarla. Esto se logra a través de un proceso que se realiza en las plantas potabilizadoras, implicando la utilización de diversas tecnologías y herramientas, que se dividen las siguientes etapas. Pretratamiento. Una vez recolectada el agua de río, se eliminan los sólidos de gran tamaño y arena a través de rejas gruesas y desarenadores respectivamente. Coagulación y floculación. Se ajusta el pH y se incorporan agentes coagulantes y floculantes. Decantación. En esta fase, se separan las partículas en suspensión que transporta el agua utilizando la gravedad. Filtración. Luego de decantar el agua, se la hace pasar por filtros de arena o carbón con el objetivo de eliminar los sedimentos menos densos que aún permanecen en suspensión. Desinfección. Para inactivar cualquier posible bacteria, se añaden diferentes agentes desinfectantes, como ácidos clorogénicos, rayos ultravioleta o ozono. Análisis. Una vez concluidas todas las etapas, es necesario analizar el agua resultante para asegurarse de que el proceso potabilizador fue exitoso. En Ecopreneur, contamos con diferentes sistemas de tratamiento de aguas. Actualmente, contamos con tres plantas potabilizadoras localizadas en Concepción del Uruguay, Nordelta y Villanueva. Si necesitas más información, contáctanos.